Debes ayudarla a conservar su don. Eso le dijeron a mi madre en el curso al que asistimos hacía unos meses. Y ella, convencida de que obraba bien, siguió entrenándome mentalmente. Como si de una orden se tratara, empezó a practicar conmigo todo lo que habíamos aprendido, desde esconder objetos y encontrarlos con mis hermanos, dibujar objetos y adivinarlos, hasta practicar nuestra telequinesis. Mis hermanos y yo nos pasábamos las tardes entretenidos con estos juegos, pero poco a poco fueron perdiendo el interés en ellos, siendo yo la única que le exigía a mi madre seguir con ellos y avanzar. A partir de los 10 años mi madre empezó a enseñarme la relajación profunda, que consistía en conseguir una relajación absoluta y entrar en un estado de trance guiada por su voz, relajando todas las partes de mi cuerpo. Poco a poco fuimos progresando. Un día se atrevió a practicarme una regresión desplazándome a través del tiempo a mi infancia, reviviendo momentos en familia, cumpleaños e incluso momentos traumáticos para hacerme terapia y conseguir que superara algunos sucesos de mi vida desagradables. Había llegado a un dominio de tal calibre que mi madre, por curiosidad, me ordenó buscar a mi padre y visualizarlo describiendo con todo lujo de detalles qué personas le acompañaban y describir el escenario que le rodeaba. Sobra comentaros el respeto de mi padre hacia mí cuando descubrió el espécimen que tenía en casa, que le estropeaba una salida con los amigos, entre otras cosas. Año 1983 A medida que íbamos avanzando, nuestra valentía por experimentar juntas iba creciendo a la vez que sorprendiéndonos por los resultados. Cierto día, que mis padres decidieron cambiar de residencia, ya que nuestro piso había quedado pequeño y habían recorrido varias agencias en busca del hogar perfecto, mi madre tuvo una idea. Me pidió si quería descubrir qué aspecto tendría la casa a la que nos mudaríamos. Ilusionada con la mudanza le dije que sí. Me estiró en la cama, como siempre hacíamos, me relajó y en breve yo ya estaba sentada en la nueva casa. Le expliqué cómo eran las habitaciones, que había un jardín e incluso una escalera de madera que fue uno de los rincones que más me llamó la atención. Mi madre por aquel entonces ya usaba una pequeña grabadora de voz y registró en una cinta mi vivencia. Se lo apuntó todo en un papel y lo guardó en su bolso. No hablamos más del tema, hasta que me pidió si quería acompañarla a una de las casas que la agencia tenía reservada para enseñar. Nos dirigimos con la mujer de la inmobiliaria a las tres juntas. Al entrar en la casa ya sabía que era la que yo había visto. Me quedé en silencio rememorando mi vivencia, pero esta vez en la vida real. Era un sentimiento tan familiar. Mi madre no me perdía de vista siguiéndome con la mirada como buscando mi aprobación. Yo me limitaba a sentir con la cabeza con cara sorprendida. Al volver a casa mi madre, entusiasmada, se lo notificó a mi padre y mis hermanos. Yo sonreía contenta porque la veía tan feliz. Estaba segura que esa era la casa a la que nos mudaríamos y en la que nos quedaríamos durante muchos años. Y aún seguimos en ella. Gracias. Gracias.